Oro es una tapadera, es una pantalla que está haciendo el gobierno porque ya había la compra del oro con la ley de Evo Morales desde el 2011. Esta ley decía que todo lo que se compraba por el Banco Central era para aumentar las reservas. Pero como este gobierno quiere dilapidar las reservas físicas en oro, usa como pantalla la compra para el fin principal que está en dos artículos de la ley, en el 1 y el 9, que en realidad es la venta de las reservas físicas en oro y lo quiere hacer sin la aprobación de cada venta por la Asamblea Legislativa. Yo he señalado que la Constitución dice y exige al gobierno que cuando hay una enajenación o venta de un bien público del dominio nacional, se tiene que tener para cada contrato de venta una aprobación de la Asamblea Legislativa, lo dice el artículo 158, parágrafo 1, numeral 13 de la Constitución. Entonces, quieren hacer estas ventas entre gallos y medianoche con cero transparencia y no quieren ni siquiera contar con la aprobación de legislativa. ¿Qué le dice al ministro de Economía que ha dicho que si la Asamblea quiere fiscalizar, que lo haga a través del presupuesto general del Estado? ¿Qué es ahí donde se da a conocer cómo se gastan los recursos del Estado? No, pues imagínense una venta que hagan del oro en cada contrato, ahí es donde está escondido el diablo. O sea, hay que ver, ellos tanto molestaban que los gobiernos anteriores no mandaron los contratos petroleros al entonces Congreso Nacional y ahora estos vendepatrias y entreguistas quieren hacer lo mismo. No quieren mandar estos contratos de venta del oro a control de la Asamblea, porque ahí está el detalle, que eso no está en el presupuesto. ¿Qué condiciones económicas se les va a dar al comprador, al intermediario? ¿Son las más convenientes para Bolivia, etcétera? Ahora lo mismo que están haciendo con el litio. El litio nuevamente lo están regalando, un propio diputado del MAS ya ha dicho que hay una mano negra que está escondiendo negociados para beneficiar a empresas con el aprovechamiento del litio y apunta el dedo acusador, el diputado de Torarse, al hijo del presidente. Entonces, para que no volvamos a repetir lo del pasado con el estaño, con el gas y con todos los recursos naturales, deberíamos por lo menos hacer que las empresas mejor calificadas en el mundo compitan en proyectos para ver cuál de esos proyectos de aprovechamiento del litio tiene las mejores condiciones para los bolivianos y especialmente también para los departamentos productores, Potosí y Oruro, y en su caso aprobar con un referéndum, como hizo Carlos Mesa en el tema del gas. Carlos Mesa hizo un referéndum para definir la política del gas. Y estos señores quieren en segales y medianoche hacer con el oro lo mismo que con el litio. Y si los dejamos avanzar, esto va a ser como el Pac-Man, que se van a ir comiendo todos los dineros de los bolivianos, de las pensiones, de las CACs de salud, de las reservas, del litio. O sea, es una barbaridad. Estos tipos quieren tener un cheque en blanco para hacer lo que les da la gana, dilapidando los recursos económicos del pueblo boliviano.